Entre las órdenes judiciales emitidas, el general José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía, destaca las capturas de nueve personas por el delito de homicidio, cinco por hurto calificado, cinco por tráfico de estupefacientes y tres por delitos sexuales. En una acción interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía Metropolitana de Cali lanza este plan cazador durante una semana. Es así como estamos llegando a través de unos planes especiales, tomas masivas, busca antecedentes, plan guitarra, un acompañamiento con nuestra Policía Judicial de Inteligencia en unos planes específicos en el mío e igualmente unas actividades en los centros comerciales, restaurantes y demás y puestos de control. Esto nos ha permitido generar alrededor de 36 órdenes de captura, personas que están siendo solicitadas por diferentes delitos, de las cuales destaco nueve por homicidio, cinco personas solicitadas por hurto calificado, cinco por tráfico de estupefacientes, tres por delitos sexuales. Asimismo, durante la ejecución de los diversos operativos del plan cazador, se logró la captura de dos delincuentes conocidos con el alias del mono y el mecánico, que delinquían en un deshuesadero de vehículos en el sector de Santa Elena, donde fueron recuperadas 26 autopartes y otros 56 elementos de motocicletas que habían sido reportadas como robadas. Igualmente, desmantelamos un deshuesadero de motocicletas ubicados en el barrio, allí en el sector de Santa Elena, donde se capturan dos personas, estos delincuentes conocidos como el mecánico y el mono. Se recuperaron allí 26 autopartes y 56 elementos que también nos conducen a diferentes motocicletas que han sido robadas en la ciudad. Y aquí hay un caso particular de una motocicleta que había sido hurtada escasamente dos horas en el sector de Siloé. Fueron encontrar estas autopartes allí en este establecimiento comercial. El establecimiento que viene y se va a presentar a la Fiscaría para que se hagan las actividades investigativas y entren en un proceso para extinción de dominio de este bien. Los primeros resultados de esta estrategia, que será ejecutada de manera permanente, también incluyen la captura de alias ratón delincuente de 30 años implicado en el doble homicidio perpetrado en abril de 2022 en el municipio de Jamundí, la captura de un hombre de 20 años acusado de engañar y abusar sexualmente a un menor de edad y finalmente la detención de una mujer de 63 años por los delitos de estafa, falsedad personal y uso de documento falso. Allí se logra la captura de alias ratón. Ese es implicado en un doble homicidio en el mes de abril del año pasado en Jamundí. Esta persona ultimó al padre y a la señora Diana López, de los cuales se generó una acción realmente en su momento en las redes sociales y demás y eso fue priorizado para poder poner en buen recaudo a este homicidio. Este plan cazador va a continuar y vamos a seguir constantemente las 24 horas en la ciudad de Cali para darle una respuesta a la ciudadanía frente a la seguridad. Esta estrategia articulada entre la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Metropolitana integró múltiples acciones diseñadas para combatir frontalmente la criminalidad en las calles de Cali.